Estés donde estés Para que siempre, siempre recuerdes a esta historia en verdad te amó Para que siempre, siempre recuerdes a esta historia en verdad te amó Siempre, siempre me recordarás, aunque sea el último adiós ¿Te lo dice? ¡Néctal Musical! Amor, amor, que te vas, quizás para no volver Amor, amor, que te vas, quizás para no volver Por ti me quedo llorando, ay amor, ya no te debes Yo sé que te vas, amor Vengo a darte mi último adiós Yo sé que te vas, amor Vengo a darte mi último adiós Para que siempre, siempre recuerdes a esta historia en verdad te amó Para que siempre, siempre recuerdes a esta historia en verdad te amó En dulce de contineta Amor, amor, que te vas, quizás para no volver Amor, amor, que te vas, quizás para no volver Por ti me quedo llorando, ay amor, ya no te debes Por ti me quedo llorando, ay amor, ya no te debes Esto se acaba, ay se acabó Así se canta la música del nuevo ecuador del alma Te lo dice ¡Néctal Musical! ¡Néctal Musical! ¡Néctal Musical! ¡Néctal Musical! ¡Néctal Musical! Y en las praderas Y en las praderas y en las praderas todas las tardes Se oye tocar al niño el rondador, su melodía Y mientras se le entoña el rondador, cuida el rebaño Con mucho amor y sentimiento, para Red Music Para mi gente linda, allá en Estados Unidos Y tu traducción es internacional Este es mi patria linda del Ecuador, tiene de todo Este es mi patria linda del Ecuador, tiene de todo Ríos, montes y valles, sí señor, y minas de oro Ríos, montes y valles, sí señor También Petróleo Ríos, montes y valles, sí señor, y minas de oro Y sus hombres sombrados, sí señor, y muy celosos Sí señor, siga, siga, siga bailando con... Nectar musical Esas mujeres, son tan hermosas, que se parecen lilios y rosas Y sus hombres sombrados, sí señor, y muy celosos Y sus hombres sombrados, sí señor, y muy celosos Escúchalo 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 Muchachito encantador Muchachito encantador ¿Cómo no te he de querer? ¿Cómo no te he de querer? ¿Qué eres tú, mi amor, primero? Muchachito de mi vida Por tus encantos me muero Muchachito de mi vida Por tus encantos me muero Los encantos me vuelven loco ¿Te lo dices? Nectar musical Y yo que tan solo vivo Pensando y soñando en ti Y yo que tan solo vivo Pensando y soñando en ti Muchachito de mi vida Sin ti no puedo vivir Contigo seré dichosa Contigo seré feliz Contigo seré dichosa Contigo seré feliz Contigo hasta el fin del mundo Y yo que tan solo vivo Y yo que tan solo vivo Pensando y soñando en ti Y yo que tan solo vivo Pensando y soñando en ti Muchachito de mi vida Sin ti no puedo vivir Contigo seré dichosa Contigo seré feliz Contigo seré dichosa Contigo seré feliz Contigo seré feliz Contigo seré dichosa Contigo seré feliz Contigo seré feliz Para los emigrantes Del Ecuador y el mundo estuario Con mucho cariño Nectar musical Nunca podré olvidar Aquella despedida Nunca dejé a mis padres Mis hijos y mi familia Cuando despegó el avión Mi corazón se desgarró Mi tierra abandonaba Sin saber lo que me esperaba Partiría a otros lares Para mejorar mi vida No sufro necesidad Pero añoro mi tierra linda Linda tierra mía Quiero verte otra vez Lloro todos los días Ya no puedo volver Linda tierra mía Quiero volverte a ver Añoro mi familia Quiero pronto volver Añoro mi familia Quiero pronto volver Puro sentimiento Allá en la leje en mí No se dejo de pensar Me esmero por trabajar Para poder regresar Y sus penas mitigar Ellos sus esperanzas Depositaron en mi ser Yo temo defraudarlos Yo los quiero mantener La lucha se ve constante La soledad agobiante Yo extraño a cada instante Las caricias de mi madre Linda tierra mía Quiero verte otra vez Lloro todos los días Y aún no puedo volver Linda tierra mía Quiero volverte a ver Añoro mi familia Quiero pronto volver Añoro mi familia Quiero pronto volver ¿Cómo te extraño? Linda tierra mía ¿Te lo hice? ¡Negra musical! No se dejo de pensar Me esmero por trabajar Para poder regresar Y sus penas mitigar Ellos sus esperanzas Depositaron en mi ser Yo temo defraudarlos Yo los quiero mantener La lucha se ve constante La soledad agobiante Yo extraño a cada instante Las caricias de mi madre Linda tierra mía Quiero verte otra vez Lloro todos los días Y aún no puedo volver Linda tierra mía Quiero volverte a ver Añoro mi familia Quiero pronto volver Añoro mi familia Quiero pronto volver Muy pronto volveré